Lucho Brondino habitualmente que hace acá el segmento de deporte, pero hoy nos recordó que él no había comprado los regalos navideños todavía, así que tuvo que salir. Lo primero que le dijimos, andate directamente a Calle San Martín, andate a Musimundo, ahí conseguís lo que quieras. Y ahí está Lucho Brondino, sí, ahí ya te vemos. Lucho, ¿cómo estás? Bien, bien rodeado por lo que veo, ¿no? ¿Qué tal, chavos? Sí. Bueno. La verdad que estamos sorprendidos acá hablando con los chicos, sobre todo con los televisores. Atención, aquellos que quieren comprar televisores, hay distintas alternativas, muy finitos, prácticamente un vidrio. Ahora lo vamos a hablar con Raúl Torres, quien es el gerente de Musimundo, para que nos cuente las promociones, las financiaciones, bueno, todo lo accesible en cuanto a las tarjetas, que también tiene la gente que no compró el regalo para Navidad, pero que puede pasarse hoy y también en la jornada de mañana sábado aquí por Musimundo. Bueno, Raúl, lo hablábamos recién, la verdad que uno se encuentra con un montón de alternativas, opciones para todos los gustos, celulares, computadoras, televisores, electrodomésticos, o sea, hay para todo. Exactamente, para todo el público, para todos los bolsillos, digamos, para los más grandes, para los más chicos, la verdad que tenemos una gama, ya sea tanto de productos, como así también de promociones, digamos, déjame recargarte lo que es promociones que tenemos con el crédito Musimundo, tenemos cuotas fijas, digamos, hasta 24 cuotas y 20% de descuento, pagando recién la primera cuota en febrero, que eso también le da una ayuda, pero ahí llegamos a este tiempo, digamos, donde tenemos bastantes gastos, entre los regalos, entre la comida, qué comemos, la mesa, poder acceder a nuestro crédito y pagar recién la primera cuota en febrero, la verdad que es una muy buena opción. Déjame recargar también lo que es promociones que tenemos con tarjeta de crédito, tenemos cuotas sin interés en seleccionados, hasta 30% de descuento y cuotas sin interés en productos seleccionados, ya sea tanto de electrodomésticos como así también de parlantes. Arrancamos con un nuevo plan de financiación, el Ahora 10, que se lanzó hace muy poquito, nosotros estamos en 10 cuotas sin interés, para todo lo que es la gama de teléfonos celulares, en aquellos celulares seleccionados tienes 10 cuotas sin interés también para acceder, que también viene a ser un regalo hoy importante, que la gente elige, digamos, para los más chicos, los más grandes, como te decía. Y seguimos, obviamente, con toda la fiebre, digamos, que nos dejó el Mundial, con muchas promociones en televisores, 18 cuotas, tenemos televisores seleccionados hasta con un 15% de descuento de contado, entonces, la verdad que la batería de promociones que tenemos es muy buena, invitamos a nuestros clientes que nos visiten, digamos, en el tiempo que ellos deseen. Nosotros a partir de ayer empezamos a hacer el aero corrido como para tener una gama de opción de horario más amplia, para que la gente se pueda organizar y visitarnos. Abrimos hasta las 20.30 y mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Bien, Chavo, te escucha, Raúl, no sé si le querés preguntar algo, él tiene el retorno puesto. Bueno, para recalcar esto que decía, sobre todo, ya ahora a partir de las 8.30 de la mañana, puertas abiertas y horario de corrido, no solamente en la jornada de este viernes, sino también mañana, sábado, pero bueno, ¿le querés preguntar algo? Sí, claro que sí, primero te saludo, Raúl. ¿Cómo te va? Buen día, Chavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noticias estás dando, porque digo, a ver, primero, la posibilidad de pagar la primera cuota en febrero, por lo que decía, ¿no? Estamos en esta época donde, viste, sumamos gastos, gastos, pero además, con esta particularidad, el tema de los regalos, se multiplican, porque tenés que pensar en los hijos, te cae visita de último y decís, bueno, algo hay que regalarle, y uno se imagina esto, septiembre, octubre, fiebre mundialista, televisores, pero ahora no, ustedes la gama, o el abanico de alternativo, ustedes lo ampliaron, televisores, celulares, electrodomésticos, todo lo que buscamos. Sí, se amplió, exactamente. Claro, bueno. Tal cual, exacto, tanto de electrodoméstico, table también, digamos, la gente empieza a buscar table, parlantes portátiles, se viene la época donde nos vamos a la playa, donde nos vamos de vacaciones, la verdad que los parlantes portátiles, aquellos que lo podés transportar con una batería recargable, la verdad que también es una buena opción de regalo. Crédito Musimundo, dijiste, requisitos para tratar de obtener el crédito. Muy buena pregunta, Chavo. La verdad que el crédito Musimundo, el único requisito que tenemos, es solamente con el documento, el cliente se acerca, nosotros obviamente es una evaluación crediticia, digamos, aquellos que quieran acceder a comprar con el crédito Musimundo, solamente trae el documento, se verifica, está todo ok, se hace la financiación, digamos, muy flexible, como te decía, con planes hasta 24 cuotas, pagando recién la primera cuota en febrero. ¿Posibilidad de utilizar billetera virtual? Nosotros no, por el momento no. Y en cuanto al horario, decía... Todo lo que es medio de pago, tarjeta de crédito, débito, sí. No, no, te decía con respecto al tema del horario, me parece importante porque estamos a las corridas, hoy es 23, mañana es 24, casi que no nos dimos cuenta y ya estamos preparando la mesa de Nochebuena. Lo del horario corrido, reiteralo. Bien, sí, es verdad, la verdad que nos dejamos todo para el último momento, el Mundial también nos llevó a eso, estar con esta fiebre. Nosotros arrancamos desde ayer, bueno, hoy abrimos a las 8.30 de la mañana, vamos a hacer corrido hasta las 20.30, y sábado 24 vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Bien. O sea, el cliente se puede acercar en cualquier gama, dentro de esa gama de horario, digamos, de ese abanico, se puede acercar a hacer la compra que nosotros lo vamos a estar esperando, digamos, acá, en nuestro local. Y la semana que viene va a ser algo que se repetiría, digamos, en cuanto a los horarios, pensando que, digo, esto de la fiesta no es solamente Navidad, porque tenemos Año Nuevo, después viene Reyes también, estamos en una época particular, los cumpleaños de la gente de Capricornio. Exactamente, sí. Es verdad, sí, sí, sí. El tema de horarios, digamos, también, nos vamos organizando, dependiendo, digamos, cómo viene, digamos, la venta. Para nosotros el más fuerte, digamos, termina siendo estos días. Digamos, después, la semana que viene seguramente ya el horario va a ser más normal, de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 todos los días. Bien, la última que te hago, ahí, a la derecha tuya, ahí, atrás tuyo, ese tele que tenés, primero decime, ¿de cuántas pulgadas es? ¿Este? Sí, ¿de cuánto es? Ese, ese hablamos de 50 pulgadas. 50 pulgadas, 6 cuotas sin interés, dice, ¿está bien? 50 pulgadas. Bueno, está bien, ¿eh? No, no, no. Exactamente, lo puede llevar en 6 cuotas sin interés, después tenemos 30 cuotas sin interés, acordemos que tenemos, perdón, 30 cuotas sin interés, perdón, que la hora 30, me confundí, tenemos la hora 30 también que sigue en vigencia, el cliente aquel quiere comprar una financiación mucho más accesible, lo puede acceder. Y déjame recalcarte algo, chavo, que la verdad que me estoy dando cuenta ahora, porque se siente el calor en estos días, tenemos mucha variedad y muchas promociones en aire acondicionados, ¿eh? Así que también el aire acondicionado puede ser un muy buen regalo para estas fiestas. Vos sabés que te lo iba a preguntar porque mi idea cuál era, lo estoy mirando con cariño al tele, digo, a la siesta, ¿viste? Uno no puede tomar sol a esa hora porque el sol está muy fuerte, pero te prendés el tele, pones el aire un rato, ¿viste? Y elegís lo que quieras, fundamentalmente Telefe Santa Fe, miramos el noti del mediodía, nos instalamos, es un buen plan que estoy tirando, ¿eh? Raúl, te queremos agradecer... La verdad que sí, totalmente, totalmente. Te queremos agradecer por tu tiempo, sabemos que además te convocamos fuera de horario de trabajo allí, y lógicamente el agradecimiento a Mucimundo por el acompañamiento permanente aquí en Telefe. Por favor, gracias a ustedes por hacer, digamos, poder llegar a un canal más para llegar a nuestros clientes y que sepan, digamos, todas las promociones, digamos, y las opciones que tenemos como para que puedan acceder al regalo para estas fiestas. La verdad que, y que nos elijan, está bueno. Digamos, a nosotros es un placer. Gracias. Te mandamos un abrazo y felicidades. Gracias, igualmente, un gusto. Raúl Torres, gerente de Mucimundo, gracias a Lucho también, Lucho Grodino allí en el móvil de esta mañana.